que fue titular de la UBA, por ejemplo. Sí, cómo no, perfecto. Mario Borini, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Liliana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ana y Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con un problema. ¿Nos escuchás? Hola. Sí, estoy escuchando poco porque hay mucha interferencia de ruido de la calle. Habría que levantar un poco más la voz. Ah, perfecto. Ah, bueno, bueno. Estamos aquí con Mario intentando entender un poco esta crisis de los partidos políticos y esta crisis de la representación, que también se tiñe la posibilidad de tener otras voces, escuchar otras voces en lo que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Sí. Y sí. Doctor Borini, una pregunta, porque esto es importante, porque la manifestación del día 17 de agosto también tuvo que ver con la prolongación de la cuarentena. A su juicio, ¿cómo ve usted la política sanitaria del gobierno respecto de la cuarentena? Su visión como epidemiólogo. Sí, nosotros advertimos esto desde el principio, no hablamos del día del lunes, tenemos publicaciones inmediatas. Nos pareció una falta completa de ciencia. No hubo ciencia epidemiológica, no hubo ciencia inmunológica y no hubo ciencias de la población. Se responsabilizó a la población como si fueran niños. Se tomaron decisiones autoritarias, sumamente comprometedoras desde el punto de vista emocional. Y la epidemiología estuvo totalmente ausente. Jamás, jamás, jamás la epidemiología toma decisiones universales masivas. Jamás. Justamente es el arte de dividir la realidad para saber en qué personas, en qué lugares y en qué tiempos hacen las cosas. Acá se hizo masivamente todo, de un día para el otro, sin preparación ninguna, con una falta de respeto total. Pensemos que en otros países se tomaron 20 días antes de empezar las cuarentenas, permitiendo preparar la vida doméstica, la vida de relación, el trabajo, el ingreso, el consumo. Acá se pasó del día 19 al 20, como si fueran niños tirados en un sótano. Fue una verdadera vergüenza. Y se lo hizo en provincias sin casos. Había 11 provincias sin casos. Y como si tuvieran casos. Eso es una cosa tonta. El primer capítulo de la epidemiología separa a las poblaciones y donde no hay casos, no hay cuarentena. No se conoce ninguna cuarentena histórica en la humanidad que haya cuarentenados sanos. Con cuarentenada, la población mayor de 65 años, por recomendación, no policíacamente, no con causas penales. No con militarización, sino con equipos de salud. Pero acá hubo una destrucción de los equipos de salud, destrucción del sistema durante décadas. No les importó. Durante estos 20 años del siglo que pasamos, la mayoría materna es 10 veces superior a los países centrales. No les importó. 3 veces superior a la mortalidad infantil a la de los países centrales. No les importó. Y de pronto les agarra un ataque por una enfermedad que va a matar 2% de muertos del país al 2% de todas las muertes del mundo. La pregunta obvia es, ¿qué pasó con el otro 98? ¿Qué pasó con el otro 98% de las muertes? Pensemos que hay 60 millones de muertos por año y la COVID podrá matar 1.200.000, es el 2%. ¿Qué pasó con el otro 98%? Entonces esto es una decisión política. No le vemos otra posibilidad. Es una decisión política con objetivos políticos, no sean confesables. porque hasta ahora está claro ¿cuáles son los objetivos? ¿cuál es el plan? si las predicciones no se cumplieron, 40 millones de muertos iba a haber, no las hubo no llegamos ni al millón ¿por qué no cambió el plan? entonces hay otro plan, ¿cuál es el plan? y la sociedad arrodillada si la sociedad no reacciona aunque evidentemente hay alguna reacción porque desde mayo hasta acá con las manifestaciones ha habido mayo, fue inferior a junio junio, fue inferior a julio y agosto fue la más importante hay alguna reacción hay alguna expectativa de que la sociedad despierte pero se ha creado muchísimo temor se ha usado el temor doctor, una pregunta desde el punto de vista médico epidemiológico esa política del miedo que se hace a través de los medios de comunicación esas comunicaciones diarias o partes de enfermos y de muertos ¿así es recomendable o hay otras maneras de plantear la cuestión? y reduce la inmunidad asusta a la gente la somete a directivas sin posibilitar su propia reflexión es un negocio directivo hagas esto este fue un error hay un error de comunicación o es una comunicación intencionada no lo sabemos acá juegan las intenciones y después hubo un desconocimiento absoluto de la inmunología de la ciencia inmunológica se desconoció completamente la inmunidad natural la inmunidad natural que actúa siempre ¿no? desde que nacemos con los anticuerpos de la mamá con la piel sana con los ojos que tienen lágrimas germicidas con la saliva que es germicida nosotros no enfermamos de niños porque tenemos inmunidad natural se van agotando los anticuerpos de la madre pero queda la inmunidad innata y después de eso si el germen llegara a penetrar todavía queda la inmunidad celular que ni siquiera es con anticuerpos son las células que atacan al bichito si todavía el bichito insistiera ahí sí se crean anticuerpos pero propios sin necesidad de vacuna todo esto se desconoció todo esto se desconoció Pedro K Pedro K uno de los expertos más caracterizados del grupo dijo al que no le gusta la cuarentena que pruebe con la terapia intensiva o con la muerte es un desafío inaceptable es un lenguaje terrible el presidente dijo me han elegido aceptará por las buenas o por las malas es un lenguaje realmente de un grado de intolerancia al desarrollo de la sociedad increíble y todos con compromisos de interés porque están relacionados muchos de los expertos con laboratorios productores de vacunas y la vacuna se asegura cuando uno no tiene inmunidad natural uno depende más de la vacuna que es una inmunidad adquirida a través de un elemento artificial que tiene que llegar tarde que es caro que tiene riesgos entonces se ha hecho una elección pésima para la sociedad vestida de ciencia con gente que conoce sexos porque son infectólogos pero no conoce poblaciones no son científicos de la población no hay ningún epidemiólogo en el grupo de nueve asesores que tuvo inicialmente la responsabilidad del ministro Ginés González García que es una persona que ya ha dado muestras de su absoluta inoperancia como ministro de las gestiones anteriores y ahora de nuevo tenemos que aceptar que se administra ahora doctor Borini usted podría decir que usted es una vacuna o es una persona de derecha que no acepta a este gobierno como tal usted ¿cómo se definiría? no pude hilar lo que escuché repito usted se definiría como una persona de derecha o una persona antivacunas no no escucho en forma continuada a ver si entendí bien porque se oye con delay entrecortado doctor usted desde el punto de vista de lo que está ocurriendo ¿qué pasa con los antivacunas? ¿cuál es la posición respecto a ello? no, yo creo que no hay no es una opción antivacunas o provacunas hay que ver situación por situación sí que hay grupos que están conformados así pero desde el punto de vista científico uno sabe que no que es una falsa opción ¿no? lo que estamos haciendo ahora en el grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios es presentar una nota amparada bajo la ley de información pública para que el gobierno nos informe y nosotros podamos informar la nación ¿qué pasa con la vacuna? con esta vacuna porque en esta vacuna se han durado tiempos que tiene cierta racionalidad pero no asegura que se hayan cumplido todos los aspectos que necesitan para evitar los riesgos la racionalidad ha consistido en que han superpuesto fases las vacunas estudiaban con una fase preclínica de laboratorio en animales después con una fase uno que indagaba la seguridad con una fase dos que indagaba la eficacia o sea que la capacidad inmunogénica de generar inmunidad la fase tres que aseguraba la dosis y después universalizaba pero si han superpuesto a las fases uno tendría que estar seguro de que la fase dos se cumple cuando la fase uno está acabadamente cumplida y así sucesivamente nosotros no sabemos si eso se ha hecho así la otra cosa que no sabemos si se va a ver un comité independiente que va a evaluar esto la otra cosa que no sabemos es los riesgos que entraña los riesgos que entraña por una embarazada los riesgos que entraña para la fertilidad los riesgos que entraña para las malformaciones si llega a causarlas si modifica el ADN porque es una vacuna de ARN de ácido ribonucleico como el VIH que también es ácido ribonucleico pero no se consiguió una vacuna para el VIH desde el año 80 se viene buscando y no se consigue se habrá conseguido en este caso una vacuna de ARN modifica el ADN si modifica el ADN como sabemos que el ADN modificado no vuelve a su situación original que situaciones nuevas se producen por modificar el ADN por tocar las genéticas de ARN no lo sabemos bueno todo eso está ya presentado ante el gobierno para que en un lapso perentorio como establece el Radio de Información Pública nos conteste ¿Usted podría hacer la nota doctor para poder difundir? Qué lástima yo a Liliana la escucho discontinuada ¿Podré repetir Liliana la pregunta porque no se oye bien? si nos puede hacer llegar esa nota para que la difundamos sí, sí como no claro claro, claro la nota de pedido de información sobre la vacunación sí, sí, sí y tenemos después una nota que ya la enviamos al presidente con 16 preguntas que tiene un grado de obvidad extremo y que tuvimos la suerte que después de tanto silencio donde no podíamos llegar a ningún lado y publicábamos en pequeñas producciones que no tenían acceso no digamos así porque siquiera tenían pequeño acceso de pronto 10 diarios 10 publicaciones de 8 jurisdicciones publicaron las preguntas no hemos recibido ninguna respuesta y esas preguntas también se las podemos hacer llegar exacto doctor Borini una pregunta que para mí es que es fundamental porque acá usted señaló que el comité de expertos que asesora al presidente es de infectólogos o pero no no aparecen los epidemiólogos no aparecen los que habitualmente manejan los fenómenos de masa exacto tal cual esto a qué a qué se debe por qué calcula usted que ha ocurrido no lo sabemos pero se podría haber hecho algo distinto por ejemplo en Uruguay son tres intelectuales de nota no cercanos a la salud pero que han sido elegidos para conducir el proceso y que cuentan con 60 asesores de las más distintas disciplinas más sociales más de laboratorio más clínicas y a demanda de las situaciones han ido utilizando esos recursos y ha llegado Uruguay a un resultado extraordinario comparado con la Argentina eso es sabido tres millones y medio de habitantes que tienen diez muertos por millón y nosotros estamos en más de cien muertos por millón o sea que había formas de manejar esto con otros desarrollos de la ciencia que ya se conocen y que acá se han desconocido la ciencia empezó a hablar de inmunidad cuando las encuestas no cerraban porque iba bajando el aprecio de las medidas públicas contra la pandemia el 12 de julio el 12 de julio Pedro Khan habló bueno ahora sí tenemos que salir la inmunidad nos ayudará primera vez hasta ese momento no existía la inmunidad no existía y lo que existía era la cuarentena y la cuarentena no se iba a terminar nunca y los chicos no pueden ir a las escuelas rurales aunque no hubiera casos ni entre maestros ni entre chicos en provincias que tenían cero casos y eso y tampoco importó a los lugares más pobres chinos de aborígenes y de criollos les decía lávense no tienen agua les contaminaron el río y los pozos tienen a 90 metros de profundidad ha sido una verdadera insensibilidad lo que ha ocurrido acá con la gente que ha padecido ya estando mal desde antes y un poco tarde dijo con la cuarentena cada vez cuesta más llevar un plato a la mesa lo dijo hace poco como ya recediendo su apoyo a las cuarentenas en los países o sea a nivel de las organizaciones y a nivel internacionales y a nivel de los países ha habido también una falta de cercanía de sensibilidad con la gente y por supuesto que la OMS está comprometida gravemente porque pasó de ser financiada por países a ser financiada por laboratorios por la producción Bill Gates o sea por intereses que pueden estar ajenos al bien general de la salud doctor usted podría podríamos afirmar a su juicio que hubo un manejo por profesionales que no son especialistas en la materia de control de las epidemias totalmente o sea si ahí alguno se atribuye el título de epidemiólogo porque a lo mejor en algún curso le dieron algunas clases la epidemiólogía no se nota en los hechos o sea alguno puede tener lectura individual de un tema y ser un experto supongo que no tuviera una formación académica pero así la tiene por autoformación no se nota en los hechos no hubo ninguna medida epidemiológica seria los tiempos en epidemiología son diferentes se empieza a actuar en un lugar y se espera en otro hasta que aparece un fenómeno que dispara la acción acá se tomó de un día para el otro en todos lados al mismo tiempo aunque no tuvieran casos no hubo problemas no hubo diferencias ni de tiempo ni de lugares ni de poblaciones cuando nos habían enseñado en el hemisferio norte cómo era la cosa por fin había empezado en un lugar donde nosotros podíamos aprender ¿qué hicimos? empeoramos todo con la política pública la política pública empobreció la política pública empobreció continuando la pobreza que Macri había aumentado del 25 al 39% dejándonos en diciembre 39 una cifra extraordinaria y ahora la tienen ya en 47 y llegan a fin de año con el 60 o sea que es un campeonato para ver quién genera más pobreza ¿parece un solo gobierno? ¿serán dos solos? ¿serán dos gobiernos o es uno solo este? Macri firma la obligatoriedad de la vacunación en 1918 y se promula en el año 1919 con la 27 y 491 a partir de ahí es obligatorio tan obligatoria es la vacunación que si no no te dan el registro de conducir no podés hacer ningún trámite civil o sea es una obligación coercitiva con sanciones y después de eso sobre llovido mojado viene la cuarentena con lo cual la vacunación es más obligada todavía si no hay inmunidad natural o sea la pregunta es la misma ¿cuál es el plan? ¿cuál es el plan? ¿por qué no nos cuentan cuál es el plan? si las predicciones no se cumplieron y son dos gobiernos o es uno solo por lo menos respecto a este tema es uno solo Dr. Borini le agradecemos mucho su intervención la vamos a llamar nuevamente pero tenemos la tiranía del tiempo encima claro sí y de la más que no me ha dejado hablar ganó la tecnología se ha atacado Siliana gracias Mario hay uno que funciona bueno doctor lo despedimos entonces hasta luego hasta la próxima bueno bueno ¡Gracias!